En el noticiero con Humberto Cázares, la información policiaca más importante de las últimas horas. En Fresnillo, un hombre y una mujer de quien no se proporcionaron sus generales, fueron heridos de bala este lunes por la tarde. El ataque armado fue perpetrado en la comunidad El Baluarte, sitio a donde llevaron los pistoleros y detonaron sus armas. Las balas pegaron en los cuerpos de las dos personas, un hombre y una mujer. Debido al hecho, los familiares de las víctimas decidieron trasladarlos en un vehículo particular a un nosocomio. Mientras eso sucedía, se movilizaron los elementos de seguridad pública y de la Policía Estatal Preventiva. Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas aguardaban a la altura de la comunidad San Isidro, donde interceptaron el vehículo donde llevaban a las víctimas. En Calera, una volcadura de un tráiler con cerveza surtió a chicos y grandes de esta bebida alcohólica. Esto luego de que después del accidente, cientos de personas de todas las edades acudieran a robar. El accidente ocurrió la tarde-noche de lunes en la carretera federal 45 a la altura de la salida del aeropuerto hacia la capital. Fue un tráiler doble remolque, el cual, por causas que las autoridades no informaron, volcó una de sus cajas. El cargamento se salió de contenedor e instantes después, incluso antes de las autoridades y cuerpos de rescate, comenzó la rapiña. Las autoridades presentes, elementos de la Policía Estatal Preventiva, policías municipales, de la Guardia Nacional y hasta de la Policía Investigadora, no fueron suficientes autoridades para contener la rapiña descontrolada, misma que causó tráfico vehicular en ambos sentidos. En Guadalupe, un cortocircuito en el área del motor provocó que una camioneta particular se incendiara ante la vista del propietario que nada pudo hacer para evitar la propagación del fuego. Los hechos se registraron este lunes a las 3.30 de la tarde en el libramiento de tránsito pesado a unos metros de CINFRA por el carril lateral en dirección a Zacatecas. La camioneta quemada se trató de una Ford Explorer Pickup color guinda con placas de empadronamiento que resultó bastante afectada del área del motor. Bomberos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Guadalupe llegaron a la brevedad aprovechando la cercanía de sus instalaciones y evitaron que el fuego se propagara por todo el vehículo. La circulación se vio afectada por casi 30 minutos hasta que el personal de Protección Civil controló la situación. La circulación se vio afectada por todo el vehículo. La circulación se vio afectada por todo el vehículo. La circulación se vio afectada por todo el vehículo. La circulación se vio afectada por todo el vehículo. La circulación se vio afectada por todo el vehículo. La circulación se vio afectada por todo el vehículo. La circulación se vio afectada por todo el vehículo. CC por Antarctica Films Argentina